que es vamos a cortarlo pero adentro sartén está muy caliente mira fuego o aceite de sésamo y vamos a usar vamos a cortarlo adentro de sartén hasta en pedazos chiquitos está muy caliente vamos a cortar corta y mezclar un poquito agárralo bien estás cocinando que cocinera no quieres más ok bueno cocinar pero si vas a cocinar tienes que parar ok vanessa quieres cocinar vamos a mix y mix mix y mix 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 ya sabes es mejor y también está que sí está cocinando ahora el arroz que tú hiciste cuando llegan vamos a decir que tú hiciste la cena and we have the evidence to prove it que quieres decir a tus fans habla a la cámara que quieres decir mix 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 ¡Mmm! ¡Qué rico el sol de bubogis! ¡I like it! ¿You like it? ¿Te gustas? ¡Siento! ¿Te gustas? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Bueno, dile adiós. ¡Divide and love! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!